Ricardo Cerda Esa palomita que necesita un gavilán desde hace tiempo A mí no me digas palomita, que yo de palomita no tengo nada No, dame decirte que si tienes mucho de palomita ¿Por qué? Imagínate el gavilán Pollita, pollita ¿Sí? Se van a quedar sin conductor Ay, prepárate A ver, ¿con quién me vas a reemplazar? ¿Con quién? No sé Porque yo me voy ¿Sí? ¿Con el gavilán? En palé Gavilán, ¿cómo estás hermano? Gracias por traer tu música aquí a Lánzate Gracias, gracias a ustedes por permitirnos llegar a toda la gente Y presentar lo más nuevo que traigo Que se llama Te sigo esperando un disco Y pues con la rolita esta de malo mano Sí, pero tú tienes ahí romanticonas Pero también tienes unas con mucho ritmo, bocosas Sí, sí, sí Tratamos de trabajar mucho en el disco Y echarle todas las ganas Y mucho ritmo, ¿no? Te sigo esperando Te sigo esperando ¿Y a quién estás esperando tú? Híjole, pues a quién no, ¿no? Estamos esperando a... O sea, que no sé a quién te inspiraste Es una mujer, es un premio, es... Más que nada yo pienso que es un premio, ¿no? Que la gente nos premie Que digan nada Te sigo esperando, Latin Grammy Te sigo esperando Eso es lo que estamos esperando Perfecto Y fíjate, naciste aquí Pero tus padres originarios de dónde? De Sinaloa y de Guadalajara, Calixto Y fuiste a vivir un tiempo por allá Para Guadalajara Ahí, ahí, este, fui a la escuela Al kinder en Guadalajara Y fui a parte de la primaria también En Guadalajara Y pues ya aquí Últimamente Para ir a la high school, ¿no? Aquí en California Y en Guadalajara ¿Fue dónde adoptaste la música? O fue aquí en California Pues yo pienso que desde allá, ¿no? Desde que era niño Mi papá, este Nos enseñó a mí y a mi hermano Lo que es la música regional mexicana, ¿no? Escuchábamos a Ramón Ayala A Los Caretes A Antonio Aguilar O sea, a mucha gente que, pues Muy exitosa, ¿no? En esto de la música ¿Es músico tu papá? O sea, ¿esto viene de parte de la familia? Sí, sí Pues todos mis tíos, este Ya le han grabado música Ya le han hecho música Y entonces tú veías a un Allá, a una cosacita Y yo quiero